Por acá le dicen, de esta región va a ir jugando amigos En la línea de suerte, por tanto abarca Quien os hará emocionar el dueño de fiesta latina Muchos adiós, dice el corrido de Jesús Mendoza ¡Va para allá! 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 Música Hoy en día no me fue La sol en día en el pueblo Unos, una de las calles Venía en un movimiento Luchía en un centro marrero Venía en un movimiento Luchía 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 en un movimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!